El que aplaudió el diamante, el que aplaudió Jesús María, el que aplaudió el país entero, y el que más de alguna vez, poniéndole palabras y relato, se daron mis ojos de lágrimas y alegría, emociones las de Gonzalo Resta Mar, mira que llegó la de Laureano, bueno, se fue ganando la competencia esta vuelta, aplaudido en el terriano, aplaudido a Laureano Papé, sonreo de queso campero, para el arte, vamos a ver, se fue el niño, perdamos errores, ahí está el de Feliciano, mira que pelea, nos pudo más el otro, a mí te ha querido espantar la gata, que nos retiró, dice que hay vuelta de honor en el ruedo, vamos, Diego querido, yo sé de que sos campero, de que te aprecio y te quiero, cantar a este jovencito, bueno, buenas tardes a toda esta gente, a todo este público, hoy me ganó este caballo, hacía mucho que el tropicero quería que lo muente, y veníamos con compromiso y compromiso y no lo podíamos montar, hoy tuvimos la suerte, y bueno, no me quiso llevar arriba el tostado, pero ya va a haber revancha, y esta vuelta se la dedico a Dios, a la Virgen, a la Ucho Gil y a la Zarito Blanco. Sonido, no me ponga la mancha, no me ponga la mancha, sonido, sonido, cortame la mancha, cortamela, che, me quedo callado yo, escucha esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!